Pues sí, nosotros hemos tenido problemas porque como nosotros somos una ganadera independiente, una ganadera nueva, tenemos tres años que estamos trabajando y hemos batallado porque nosotros empezamos sin nada y ya como se dan cuenta, pues ya, gracias a Dios, tenemos la veterinaria, tenemos alimentos forrajeros, tenemos venta de semillas y estamos bien. Ahorita el problema que hemos tenido es de que nosotros, como somos una agrupación nueva, de parte del dirigente de la Unión, Faustino Hernández, él todavía no nos ha aceptado, no nos reconoce como asociación, aunque nosotros estamos legalmente constituidos ante esa garpa, nosotros sí tenemos, o sea, tenemos derecho a apoyos que hay por parte del gobierno del Estado, incluso si nos han estado apoyando con el gobierno del Estado, pero él ha estado renuente a aceptarnos, a cobijarnos y por lo tanto no tenemos ninguna ayuda de parte de lo que es la Unión. Más que nada, Faustino Hernández se había comprometido con nosotros de que nos iba a aceptar en una junta que se hizo de consejo cuando hubo el cambio de asociaciones ganaderas, cuando hubo el cambio de presidentes y ese había sido un acuerdo que se había hecho él directamente con nosotros, una práctica que habíamos tenido y pues según a la hora de la hora hubo un problema por ahí y no nos aceptó porque supuestamente los ganaderos, los presidentes de otras asociaciones no habían estado de acuerdo, pues sabrá la verdad cómo estará.